El Consejo de Gobierno aprueba el anteproyecto de ley de atención temprana para su remisión a las Cortes Regionales. Un compromiso cumplido por parte del presidente Emiliano García Pájez. Sabemos que era un objetivo prioritario en esta legislatura poder poner en un marco de ley el trabajo y, por supuesto, el compromiso, el esfuerzo que se viene realizando en Castilla-La Mancha en estos últimos años para generar una red que a día de hoy podemos decir que tiene más de 60 recursos, más de 60 centros abiertos, una red que da posibilidad de tener más de 370 profesionales en activo, que además está profesionalizada, que la atención que se da temprana en Castilla-La Mancha es una atención de calidad gratuita, universal, en la que ningún niño, independiente de en qué rincón de nuestra región viva, pueda quedarse sin ella y, sobre todo, garantizando algo que, como he empezado diciendo esta mañana al principio, es fundamental. En Castilla-La Mancha no contamos con listas de espera para la atención temprana. Así lo ha manifestado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que además ha puesto el foco en la evolución de la atención temprana en la región. Fíjense, los datos en Castilla-La Mancha han evolucionado notablemente gracias a la apuesta que ha hecho el Gobierno regional por reforzar la red de servicios y centros de atención temprana. A pesar de no estar hasta ahora marcado en una ley, ya veníamos trabajando en poder hacer cumplimiento de ella. Y con ello les puedo decir que en 2015, a 1 de enero, se atendían a 3.951 familias, pero es que en el 2021 hemos llegado a más de 7.000 familias y vamos a cerrar el año 2022 con más de 7.500 familias atendidas, lo que supone un incremento de un 80% en estos ocho años, importante para dar respuesta a la ciudadanía y, por tanto, mejorar la calidad de vida de estos pequeños y pequeñas. Esta iniciativa supone integrar la atención temprana como desarrollo del sistema de apoyos a las personas con discapacidad y sus familias en Castilla-La Mancha, en aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. El Gobierno regional destina dos millones de euros para ampliar y diversificar la oferta cultural en las zonas no urbanas de Castilla-La Mancha. En estas políticas que desde el Gobierno regional queremos impulsar, entendemos que la cultura no solo se hace en las áreas urbanas. Por eso, y con el compromiso de poder seguir potenciando la actividad cultural dentro de nuestra región y gracias a las ayudas del Ministerio, vamos a convocar las ayudas destinadas a fomentar las actividades culturales en las áreas no urbanas. Una resolución que se hará publicada el próximo día 9 con una cuantía de 2 millones de euros y que viene destinada a tanto ayuntamientos, entidades públicas, privadas, con ánimos, sin ánimo de lucro, que generen actividad en el mundo cultural. Esa actividad que debe dinamizar todos nuestros pueblos y cada uno de los espacios de nuestra región. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades locales de Castilla-La Mancha y los organismos y entidades que formen parte de su sector público institucional, así como las personas jurídicas privadas con y sin ánimo de lucro y las personas físicas trabajadoras por cuenta propia. El plazo para la presentación de solicitudes será del 12 al 30 de septiembre, ambos inclusive, y se presentarán exclusivamente de forma telemática a través del formulario habilitado al efecto en la sede electrónica de la Junta de Castilla-La Mancha.